La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión, bienvenidos. ¿Qué tal amigos oyentes de Solar Estéreo? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias en Solar, un espacio comunitario y participativo. Hoy martes 22 de febrero de 2022. La dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo, con ustedes Marta López, hasta las 7 de la mañana, brindando la oportunidad de dar a conocer sus inquietudes a través del 315-631-3310, 314-298-1771, de 6 a 7, de lunes a sábado, un espacio comunitario para usted, amigo en sintonía. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal esta mañana del martes? Tiempo seco para el municipio de Cimitarra. Gracias a Dios. Se siente así como entre calor y frescura en esta mañana. Muy buenos días y bendecido segundo día laboral para toda la audiencia. Los que vienen trasnochando las 24 horas, escuchando www.solarfm.com.co, el gremio de la vigilancia y los taxistas que trabajan en el horario nocturno. Y los que madrugaron desde las 4 de la mañana, escuchar 107.7 en Mañanitas Campesinas con Solar Estéreo. Las 6 de la mañana, 10 minutos. Buenos días, Cecilia Moreno, desde La Vega, Cundinamarca, en la sintonía Solar. Escucha de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Ya compartí por acá en los diferentes grupos, a donde llega la señal de Facebook Live, en esta transmisión en directo desde Cimitarra, Santander. ¿Qué tal? Duván Felipe Mazocaro, buenos días, un abrazo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Un abrazo de bienvenida para todos quienes nos acompañan a esta hora. Wilson Castaño madrugó con nosotros hoy, feliz día. Dios nos bendiga siempre, amén, muchas gracias. También Amanda Barrera en sintonía Solar. Yolanda Molina, hola, ¿qué tal? Feliz mañana. Arisa Marcela, bendiciones Martica, escuchando las noticias. Feliz día, muchas gracias para ti también. Ángela Torres, Juve, Ángela, volviste, te dejaron venir, como que la tienen muy ocupada esta hora. Casi todas las mañanas, ausente, tenaz. Ana Viviana Barbosa, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Tampoco habías vuelto. Feliz mañana, Yolanda Molina, buenos días Martica, Dios nos bendiga. Desde Villa Hernández, la sintonía con Yolanda Molina. Y, a ver, por ahí, por este ladito. Haciendo el desayuno, Angelita, qué bien, excelente. Joana Ceballos, tenía rato que no venía por acá, Joana Ceballos. Hace rato que no la veo en Cimitarra, yo creo que se nos fue. Bien, seis, once minutos, así como Leito Yepes, claro que cuando Leito está lejos, está más cerca de nosotros. Einer Hernando Moncada, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Feliz mañana de martes, hoy es martes veintidós. Recuerden que se está pagando el ingreso, la devolución del IVA, es, uy, Marta. La devolución del IVA es la que se está pagando. Buenos días, doña Consuelo Jerez, y buenos días a los conductores que se dirigen hacia la ciudad de Bucaramanga. Hoy martes, pico y placa, cinco y seis, cinco y seis, pico y placa para Bucaramanga, hoy martes. Y Edinson Javier Esteban, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a las noticias Johnny Arlan Bedoya. Buenos días, Martica, y todos los oyentes, Dios nos bendiga. Un feliz, hermoso día para todos, gracias igualmente. Edinson Javier, hola Martica, buenos días, abrazos, gracias igual para ti. Erika Duque Herrera, primera vez que te veo en Facebook Live. Sé que eres fiel oyente de la 107.7, pero no te habías conectado por este sector de Facebook. Erika Duque, desde la urbanización Santo Domingo. Buenos días, ¿qué tal? Yo ya conozco por allá, tenía tiempos que, o sea, yo llevo mucho tiempo, yo soy de Cimitarra, pero este sector de la nueva expansión no lo conocía. Lo que llaman Soto 1, no lo conocía. Y les cuento que a mí me haría como temor vivir por allá tan cerquita de las culebras. Robinson Roncancio, ¿qué tal? Buenos días, porque todo esto es bosque. Y hablando de la nueva expansión, ayer vi la publicación que hizo la empresa Aguas de Cimitarra, que hubo un daño y que están sin agua por este sector. Sin embargo, acá en el área urbana, acá en el casco de Cimitarra también se ha sentido, en mi casa ha sentido que no ha llegado agüita, entonces, pero se dice que fue un daño que se presentó. Bueno, ya les, ahorita les leo la nota que subió la empresa mientras le doy la bienvenida a Jenny Gaita, el paisa, y Jenny reportando sintonía desde Medellín. Hola, hola, paisitas, ¿cómo están? Bendiciones. Camila David nos escucha y nos ve a esta hora en Facebook Live. Robinson Roncancio nos saluda. Muy buenos días, Martica. Saludos desde Río Blanco, la mina de carbón, Invercoal, en sintonía. Un saludito para toda la gente que labora allí. Bendiciones, cuídense mucho. Faisar Antonio, Yusef Angulo, bendiciones para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias, Faisar Antonio, Yusef. Lo que les estaba comentando, el anuncio de empresa Aguas de Cimitarra, con respecto a un daño, dice Aguas de Cimitarra S.A.S.P., informa a la comunidad del sector de la zona de expansión San Cristóbal, Altos de la Paz, Nueva Cimitarra y demás, que por motivo de daños en la red principal, por parte de personal malintencionado, con fines vandálicos, no es posible realizar el suministro de agua potable hasta tanto no se solucione el siniestro. Agradecemos su atención y comprensión. Y ahí están las imágenes de lo que ellos anunciaron. Cosas que nunca antes se veían en Cimitarra, por Dios. Cómo están acabando con la tranquilidad de nuestro pueblito, hombre. Saludo de buenos días para nuestra gente de la carrera tercera, la familia Moreno Pérez, oyentes fieles. Sistema informativo. Y para quienes tienen cédulas aquí en Solar Estéreo, acercarse a reclamarlas en horario de oficina. Vázquez Pérez, Juan Pablo, Ascanio Efraín, Ríos Bustamante, Luis Alfonso. Tienen cédulas aquí en Solar Estéreo. Jorge Orbe, saludos y bendiciones para todos. Dios nos bendiga siempre. Amén, amén y amén. Sistema informativo. En las noticias, quiero confesarles que cuando di este titular, me imaginé otra cosa. Descubren olla podrida con dineros de las regalías. Se robaron 26 mil millones de pesos. Cuando ustedes vean la imagen, se van a pensar tal vez lo mismo que pensé yo. Tras adelantar una actuación especial de fiscalización en el departamento del Magdalena, durante el segundo semestre de 2021, la Contraloría General de la República encontró pérdidas en los recursos del Sistema General de Regalías por 26 mil 520 millones, derivados de la falta de planeación, así como del incumplimiento en las actividades de interventoría y obras sin entregar. Durante el proceso, se auditaron más de 45 mil millones de pesos y se incluyeron proyectos ejecutados por la gobernación del Magdalena, los municipios de Santa Ana, Chivó, Lociénaga y el distrito de Santa Marta. En el departamento del Magdalena se estableció un daño patrimonial por 3 mil 541 millones en la ejecución de un proyecto que contemplaba la construcción de dos escenarios recreo deportivos en los municipios de Aracataca y Pueblo Viejo. La Contraloría General de la República identificó problemas asociados con la planeación, gestión y seguimiento en la construcción de las obras, ya que el escenario proyectado para el municipio de Pueblo Viejo, corregimiento de Tazajera, no fue construido. 6 de la mañana, 16 en Solar. Buenos días, Pedro García, excelente mañana. Héctor Manuel López Vita desde Barranquilla, buen día y bendiciones. Cruz Montoya Alcides, hola Alcides, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga en este hermoso día. Acá, desde la oficina de la ESA, Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Gracias, Montoya Alcides. Nora Barrera desde Cascajero, ¿qué tal? Feliz mañana. Leonel Rosero desde Guaquillas, Ecuador, muy buenos días. Oremos para que el vandalismo se termine. Dios les bendiga. Amén, gracias. Carlos Guarín, hola, desde Puerto Boyacá. Un abracito desde Cimitarra. 6 de la mañana, 17. Sistema informativo. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Este sábado tenemos un compromiso, donar sangre. Donar sangre es donar vida. Cada vez que usted dona sangre, le salva la vida a tres personas. Y es un mito que engorda o que adelgaza, que debilita. No, al contrario, renueva sus células sanguíneas. Este sábado vamos para el parque principal porque allí se ubicará el banco de sangre Higuera Escalante desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. En el parque principal los esperamos este fin de semana. Recuerda que en febrero el mejor regalo que puedes dar está dentro de ti. Que la solidaridad fluya por tus venas. Las 6 con 18 minutos en Solar Estéreo 107.7. Para mi gente de la ciudad de la Villa del Río, muy buen día. Excelente mañana para los oyentes de Buenos Aires, la familia Telles Díaz. 6.18, mucha atención. La Mesa de los Santos llevaría más de 12 horas ardiendo entre llamas. Una grave emergencia tiene en la alerta a todos los organismos de socorro que atienden un incendio forestal desde la tarde de este domingo 20 de febrero en el municipio de los Santos, Santander. Según se conoció, más de 12 horas completó activo un fuerte incendio forestal en las montañas del Cañón del Chicamocha. La voraz conflagración se ha propagado rápidamente debido a los fuertes vientos. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos del municipio realiza maniobras para subir a estas zonas montañosas de difícil acceso. Carlos Salazar del Cuerpo de Bomberos explicó que Nos encontramos sufocando las llamas. Es por un camino destapado y es una zona muy empinada y alta de la montaña. Por ahora se espera que las autoridades den un reporte positivo sobre este hecho que tiene alarmados a los habitantes de esta zona. Terrible. 6.19, allá es donde necesitamos que llueva bastante. John Jaime Martínez, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones, que tengas un feliz martes. Gracias por la compañía en esta mañana. 6.19. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa Primera Emisión. 6.20 minutos, don Eugenio Gómez, ¿qué tal? Feliz mañana. Buen día, mucha salud, bienestar y éxitos para la mesa de trabajo, los imitarreños y sus familias. Don Eugenio Gómez, feliz mañana. Gracias por acompañarnos a esta hora. También don Eugenio Andrade, buenos días. Y desde Bogotá, Blanca Doris López, Murcia. Feliz mañana de martes 22 de febrero. Bueno, recordemos que hay fecha de cierre del programa Colombia Mayor, el 25 de febrero. Las personitas, los abuelitos que no hayan cobrado, por favor, acercarse a la perla. Ayer pasé por ese sector, no había pasado, hacía días, y ayer se vio bastante gente por ese sector. Chévere que se active la economía porque reciben platica, ¿no? Igual estamos en temporada escolar, los uniformes, los cuadernos, lo que hace falta para los niños del colegio. Incluyan ahí el tapabocas, por favor, todavía no ha terminado la pandemia. Así no tengamos reporte del municipio de Cimitarra, todavía sigue dando gripa y bien fuerte. Blanca Doris López, Murcia. Buenos días, bendiciones, Martica. Un abrazo desde Bogotá. Feliz día para todos. Sistema informativo. Capturado joven de 18 años por el presunto hurto de una motocicleta en el corregimiento de arma. La Policía Nacional de Caldas, gracias a la oportuna denuncia y colaboración ciudadana, logró la captura de un joven de 18 años de edad, quien presuntamente hurtó mediante la modalidad de alado una motocicleta. Los hechos se presentaron en la vía que de La Pintada conduce a Antioquia, por el municipio de Aguada, sector conocido como Plan del Oro. Allí, un grupo de trabajadores adelantaban labores de mantenimiento sobre la carretera, los cuales dejaron sus motocicletas a un costado de la vía, cuando de pronto escucharon que una de ellas es encendida por una persona extraña, quien se la lleva del lugar. De inmediato, varios trabajadores en otras motocicletas iniciaron la persecución del presunto ladrón, logrando informar oportunamente a las patrullas de la subestación de la policía arma lo sucedido, las características y la ruta que había tomado el delincuente, y fue capturado. Era un joven de 18 años quien había cometido el hurto. A Indalú Forero, buenos días, bendiciones, gracias por la sintonía en esta mañana. 6.22 minutos, me da pena decirle a la señora que vino hace como tres meses a pedirme un favor de recogerle ropita para niño que tiene previsto nacer ahorita en febrero. Yo le tomé los datos, mi teléfono me borra a veces los contactos y entre esos me borró el de ella. Así que si de pronto me está escuchando una señora que vino a pedirme ayuda de ropa para bebé, que nace ahorita en marzo, ya tengo ropita para que por favor se acerque en cualquier momento aquí a la emisora, en lo posible en el horario en que yo esté hasta las 10 de la mañana. En la mañana hasta las 10 y en la tarde estoy después de las 6 de la tarde, la personita que me pidió ayuda para buscarle ropa a un bebé que viene en camino. Sistema informativo. Las 6.23 minutos, Solar Estéreo 107.7, otras noticias. Atención, mucha atención, tres personas capturadas por hurto en La Dorada. La Sijín de La Dorada, mediante actividades de monitoreo de redes sociales creados en el marco de la estrategia contra el hurto en todas sus modalidades, identificó una publicación en la red social Facebook, la cual alertaba sobre el hurto cometido minutos antes por tres sujetos en el centro comercial Dorada Plaza, mediante la modalidad de engaño. De inmediato activaron los operativos con las comunidades policiales, donde se logró capturar a estas personas cuando intentaban escapar cruzando el puente que une La Dorada con Puerto Salgar. Los elementos hurtados fueron recuperados. Al parecer estas personas visitan establecimientos comerciales, adquieren los productos y luego engañan a los comerciantes con transferencias bancarias falsas, mostrando comprobantes de pago editados y cuando la víctima procede a verificar el pago, los delincuentes realizan maniobras de distracción y utilizan equipos celulares con los cuales envían mensajes de texto falsos, confirmando la supuesta transferencia, logrando así engañar a los comerciantes y materializando los diferentes hurtos. Estos delincuentes son procedentes de la ciudad de Bogotá y se pudo establecer que esta actividad criminal la realizaban en los diferentes municipios, los cuales visitaban aplicando la misma modalidad. El personal de la Sijín recomienda a los comerciantes confirmar los pagos a través de la cuenta bancaria antes de entregar la mercancía. Ante lo sucedido, los uniformados implementaron un plan candado para detenerlo en el sector conocido como Potosí, lugar donde esta persona, al notar que varios trabajadores lo venían siguiendo y que metros más adelante se encontraban los policías, pierde el control de la motocicleta colisionando contra un barranco. Este joven, delincuente de 18 años de edad, es natural de Caucasia, Antioquia. De inmediato fue capturado y trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de hurto. Tras la celebración de las audiencias, fue cobijado con medida de aseguramiento intramural. En lo ocurrido del año 2022, en Caldas, 25 motos han sido recuperadas, lo que representa un aumento del 19% con respecto al año anterior. La Policía Nacional invita a la comunidad a continuar denunciando oportunamente cualquier acto delictivo o comportamiento contrario a la convivencia, a la línea 123 o al número del cuadrante más cercano. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. Joana Ceballos, buenos días Martica, un feliz día, un saludo y un abrazo desde Bogotá. Lindo y bendecido día. Gracias para ti también. Yesenia Pulgarín, ¿qué tal? Feliz mañana. Manuel Mauricio Pino Amado, hola, buenos días. Bendiciones, señorita Marte, felicitaciones, gracias. Y Marina Arguello, hola, buenos días. Saludo para mi gente del Hospital San Juan de Cimitarra y mi gente del Ancienato San José. Seis de la mañana con veintiséis. Recordamos que la devolución del IVA también se está pagando en Apuestas La Perla. Hacerlo guardando el distanciamiento allí en Apuestas La Perla. Otilia Parra. Buen día, feliz mañana de martes. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Seis veintisiete minutos. Duque rechaza uso de capuchas en las campañas electorales. El presidente Iván Duque rechazó el uso de capuchas en plena campaña electoral en Colombia que usan algunos manifestantes para ocultar su identidad. Vamos a ir detrás del terrorismo urbano y de quienes con capuchas quieren cercenar y limitar el debate electoral, dijo el jefe de Estado desde el Departamento de Santander. Duque se refirió así al episodio ocurrido esa semana en la ciudad de Pereira en el que el precandidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, fue obligado por unos encapuchados a dejar la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP, pública. La democracia se ve amenazada cuando hay algunos que con capuchas quieren acallar la legítima voz en democracia de quienes deben expresar sus ideas, agregó el presidente. También se refirió a los disturbios del pasado viernes 18 de febrero en la sede donde se realizaba un evento organizado por el partido de derecha española, VOTS. Algunos querían amenazar también la deliberación ideológica, expresiones que son propias de la intolerancia de quienes siempre quieren con la violencia imponerse, afirmó Duque. Grupos autodenominados antifascistas convocaron a protestas en el punto donde se realizaba el evento Foro Madrid. La protesta terminó con dos personas detenidas por haber lanzado objetos contundentes contra la fachada del edificio. Sistema informativo Un enorme y cariñoso, sincero saludo desde la distancia las inolvidables señoras Floricel Dayala, Rosalba Fajardo Patiño, Fabiola Morales, Elvia Traslaviña, Marjoli Nayib Amado López Ecovida, Amalia Crisancho Sánchez, Blanca Doris López Murcia, Carmen Amado, Carmen Rosa Forero, Nubia Esperanza Pacheco de Forero. Son personas que nos acompañan a esta hora a través de Facebook con Manuel Mauricio Pino en la sintonía Solar FM Estéreo. A Norma y a Totono en el Alfonso López, muy buenos días. Gracias por la sintonía en esta mañana. Estas son las noticias en la Comunidad Informa Las seis con veintinueve minutos, seis con veintinueve. Continuamos con otras noticias. Mucha atención. COVID-19 podría afectar la salud visual según un reciente estudio. Los síntomas presentados por algunos pacientes hacen pensar que hay una relación directa del ojo seco con el reciente coronavirus. Experto habla sobre los efectos de la córnea que puede acarrear una persona luego del contagio por COVID-19. Según un reciente artículo publicado por la Universidad de la SAIE, el contagio por COVID-19 podría estar relacionado con molestias visuales como el ojo seco, la visión borrosa y la sensación de un cuerpo extraño, lo que podría comprometer la salud de la córnea. Este artículo se basa en los hallazgos hechos por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan, China, la cual encontró numerosos casos de molestias visuales en los 534 pacientes que pudieron analizar. Elkin Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNISAIE, explica que esta sintomatología ligada con el COVID-19 se debe a que se generan alteraciones de sensibilidad en la córnea, provocando todas las molestias anteriormente descritas. Muchas personas que sufrieron el COVID-19 empezaron a presentar estos síntomas, al ser un virus que se adapta muy bien a cualquier tipo de célula del cuerpo. pueden atacar a las neuronas de los órganos receptores, incluyendo la estructura de la córnea, asegura Sánchez. Las estructuras que producen la inflamación de este virus en los nervios los tiende a deteriorar de forma temporal o permanentemente. Cuando la córnea no está sensible, se pierde la señal receptora que producen las lágrimas, generando así las molestias en el ojo. Según el estudio, alrededor del 2% de las personas que se contagiaron con el virus pueden sufrir de estas sintomatologías, por lo que el médico Sánchez recomienda consultar a un profesional de la salud visual. Con un tratamiento lubricante para los ojos, se busca subsanar la falta de lágrimas. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Everson Foronda, buenos días. Sultán Carrillo Díaz, excelente mañana. Ollentes Consolar, 6.32 minutos. En otras noticias, este año 150 personas han perdido la vida a causa del COVID-19 en Ibagué. El 80% no se había aplicado a la vacuna. El 20% restante tenía el esquema de inmunización incompleto. Al aplicarse la vacuna a un millón en Ibagué, la Secretaría de Salud y su representante, Joana Aranda, reveló que este año a causa del COVID-19 han perdido la vida a 150 personas que, según las estadísticas, el 80% no se habían aplicado ni una sola dosis del biológico y el restante, 20%, tenía el esquema incompleto. En su gran mayoría, adultos mayores, al verificar, no habían cumplido con el esquema. La vacunación evita la enfermedad grave y la muerte. Por eso hacemos este llamado a la ciudadanía, dijo Joana Aranda, Secretaría de Salud de Ibagué. Ibagué tiene el 91% de ciudadanos inmunizados con una dosis, es decir, más de 500 mil habitantes, un 78% en esquemas completos y un 44% en dosis de refuerzo. Estas cifras demuestran que las dosis han permitido proteger la vida de los ciudadanos y disminuir las ocupaciones en cuidados intensivos. Estamos muy contentos porque Ibagué es una ciudad referente en el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Colombia, gracias a estos avances de inmunización y a las estrategias que hemos implementado para que los ciudadanos puedan acceder de manera fácil y sin barreras a los biológicos, sostuvo Aranda. Los ciudadanos que aún no estén inmunizados o que deban completar sus esquemas deben acercarse con su documento de identidad, carné, mi vacuna y esfero a la Plaza Bolívar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, Centro Comercial La Estación y Conjunto Vilanova de 4 de la tarde a 8 de la noche. Los biológicos disponibles son Sinovac en primeras dosis, Janssen en primeras dosis y de refuerzo AstraZeneca en primeras dosis para mayores de 18 años y refuerzo y es Pfizer en primeras dosis y de refuerzos. Esto con respecto a la vacunación en Ibagué. Vamos a revisar aquí en Cimitarra qué nos muestra el Hospital San Juan en la página. Antes quiero saludar Julio César Pinto Ardila. Buenos días, Martica. Excelente día desde Bogotá. Muchas bendiciones igualmente para ti, para Marta Tobar. Hola, buenos días para todos. Bendiciones. Llega la sintonía Edwin Pérez. Buenos días, Martica. Sintonía desde Montería. Saludos para mi muñeca Gina Pérez en el barrio Alfonso López en Cimitarra desde Montería. El saludito. Saludo también a esta hora en la mañana. Por acá veo que está dando like. Es que se me confunde el nombre no sé por qué. Fernando Quintero, ¿cierto? Fernando Quintero. Bienvenido. Si él es, ahí está entrando a la sintonía solar, ahora sí me retiro para la página del hospital. Ayer hubo jornada de vacunación. Ayer hubo jornada de vacunación en el parque. Sí, aprovecharon. La verdad, la nota la vi ya casi a las cuatro de la tarde. Era en las horas de la tarde, desde las tres hasta las seis de la tarde. Vamos a ver qué dice por acá la página. Esta información no nos había llegado a tiempo. Esto era ayer, sí, de tres a seis de la tarde. Y ahora, el reporte de vacunación con fecha del veintiuno de febrero, por parte de la S Hospital Integrado San Juan de Cimitarra, nos informan que a la fecha dosis recibidas cincuenta y cuatro mil cuatrocientas cincuenta y ocho. Dosis aplicadas cuarenta y nueve mil quinientas ochenta y nueve. Dosis pendientes por aplicar cuatro mil ochocientas sesenta y nueve. Porcentaje global de cumplimiento noventa y uno coma uno por ciento. Entonces, sí hay dosis para aplicarse en el Hospital San Juan de Cimitarra. Acérquense allí las personas que tengan que completar el esquema, las personas que tengan que colocarse el refuerzo. Las seis con treinta y seis minutos, las noticias en la comunidad informa. Escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Para Totón, un saludo de buenos días. Por acá llega un mensaje que dice Todos creen que los albañiles son pobres hasta que les pides un presupuesto. Ahí te das cuenta que el pobre eres tú. Dice él que solamente somos llevados noventa y cinco por ciento. ¡Ay, Dios! Saludo para nuestra gente de Briseida Arisa está en sintonía. Buenos días. Un abracito. Quiero tener su número para llamar y darle unas quejas. ¡Ay, Dios bendito! Briseida, muchas gracias. Ya te respondo por acá. Te voy a dar el de la emisora. Ese es de las quejas, es el de la emisora. 315-631-3310. Ahí. Listo. Muchas gracias por la sintonía. Para Fernando Quintero, muchas gracias por estar a esta hora con nosotros a través de Facebook Live desde Bucaramanga. Estas son las noticias de hoy. 6 con 37 minutos Solar Estéreo. Este año, ¡Ay, ya esta noticia ya! Marta, por Dios, te regresaste. Aprobados más de 439 mil millones de pesos para el Plan de Acción 2022 del Pacto Funcional Santander. Aprobados más de 439 mil millones de pesos, una importante inversión que quedó ratificada en el marco del quinto consejo directivo que contó con la participación de la gerente nacional de pactos territoriales del Departamento Nacional de Planeación, María Isabel Campo Cuello, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, los alcaldes seleccionados como representantes de cada provincia y los secretarios del gabinete departamental. Durante el encuentro se realizó un balance de la implementación de esta importante estrategia del gobierno interno nacional ejecutada a través del Departamento Nacional de Planeación, la cual recauda aproximadamente 1.9 billones de pesos para el departamento, representada en proyectos de infraestructura vial, servicios públicos, vivienda rural, salud y educación superior. El plan de acción para el presente año consta de 25 iniciativas en conectividad subregional e infraestructura para el desarrollo económico y social. El total de recursos proyectados para lograr la ejecución de estas obras serán por un valor de 439 mil millones de pesos, de los cuales 204 mil millones serán aportados por la Nación y 234 mil millones serán inversión del departamento. Hemos aprobado no sólo todo el plan de acción, sino el plan de inversión por más de 430 mil millones de pesos. Esto quiere decir que el pacto funcional viene avanzando con ejecuciones, cierres financieros y sobre todo con grandes obras que transformarán el desarrollo del departamento, puntualizó Mauricio Aguilar Hurtado. Dentro de los proyectos incluidos se encuentran el mejoramiento y rehabilitación de la vía Girón-Zapatoca, pavimentación del tramo Socorro-Páramo, construcción de infraestructura agroturística y náutica en la represa de Topocoro, la terminación del hospital de San Gil y la pavimentación del tramo El Carmen-Yarima, así como los recursos que aseguran la construcción de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda del programa Mi Techo es un Hecho, entre otros. Cabe resaltar que el pacto funcional Santander está proyectado a cinco años y actualmente tiene un 65% de recursos comprometidos. Se estima culminar este año con un 89% para garantizar la ejecución y terminación de las obras. María Isabel Campo Cuello, gerente nacional de pactos territoriales, sostuvo que la finalidad es aunar esfuerzos para impulsar grandes proyectos que reactiven y transformen los territorios. Tenemos ya comprometidos con Santander 1.2 billones de pesos de 1.9 que están proyectados y a lo largo de un año ya llevamos el 65% del pacto cumplido. De igual manera, en el encuentro se eligieron a los tres alcaldes delegados al Consejo Directivo del Pacto Funcional durante esta vigencia. Jenny Gamboa, alcaldesa de California, Luis Carlos Ayala, alcalde de Lebrija, y Angélica Quitián, alcaldesa de Guábatá. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. De Shopping Cimitarra, buenos días a la familia Guaqueta Rojas, oyentes en la Sintonía Solar, Esperanza Sáenz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz mañana, bendiciones. Claudia Estrada, buenos días para saludar a toda la familia y amigos y que Dios los bendiga siempre donde estén y con quien estén. Gracias, Claudia Estrada, buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Andrés Felipe Montoya Londoño, Martica, un saludo para el maestro Leonardo Tobón de parte del Paisa en Chambacú. Bendiciones para ti, Martica. Gracias, Andrés Felipe, Dios te bendiga. Un abracito también para nuestra gente de Montería, los de Barranquilla, de Cartagena, oyentes Consolar, FM Estéreo, Briseida Arisa, Dios te bendiga. Las 6.42 minutos. Ya tenía el número de teléfono para las quejas, 315-631-3310. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. Mucha atención, caso de crueldad. Una conductora de Uber le suplicó a un pasajero por su vida antes de dispararle. En video quedó registrado cuando un pasajero de 22 años de edad cobra la vida de una conductora de Uber. Te lo suplico, tengo cuatro hijos. Fue el ruego de la mujer antes de que el hombre accionara su arma. Durante su jornada laboral, Cristian Spicusa fue asesinada por un pasajero y luego su cuerpo fue abandonado en una zona boscosa con una herida en la cabeza. Esto sucedió en Pensilvania, Estados Unidos. Por medio de un video de seguridad, las autoridades locales conocieron cómo la conductora de 38 años de edad fue atacada mientras le suplicaba a su agresor que pensara bien lo que iba a hacer debido a que ella era madre de familia. Tienes que estar bromeando. Vamos, tengo una familia. Te lo ruego, tengo cuatro hijos, dijo Cristina al asesino. Las explícitas declaraciones se descubrieron en la cámara de seguridad del auto de la víctima. Durante la investigación del caso, el agresor fue identificado como Calvin Krug de 22 años quien estaba armado en el momento de tomar el servicio. Presuntamente el hombre solo iba con el objetivo de hurtar a Cristian o Cristina pero asumió que la situación se le salió de control. Solo hasta el pasado lunes el agresor fue capturado y dejado a disposición de una corte donde le imputaron cargos. Sistema informativo Henry Trujillo Vargas buenos días nos ve desde la camita o estoy mal ya listo para salir a trabajar oyentes con solar estéreo en Facebook 6 con 44 minutos recordamos que este sábado 26 de febrero en el municipio de Cimitarra el banco de sangre Higuera Escalante estará recibiendo su donación voluntaria de sangre este sábado desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche los esperamos parque principal el donar sangre no engorda no debilita no adelgaza y es el mejor regalo que puedes dar la oportunidad de vivir a otras personas dona sangre dona vida esperanza sáenz gracias por acompañarnos 6 44 más noticias piedad córdoba continuará con su candidatura desde el pacto histórico piedad córdoba reiteró que continuará con su candidatura y aspiración al senado de la república desde el pacto histórico pese a los señalamientos por su cercanía con Alex y las acusaciones que hizo el ex asesor Andrés Vázquez quien la acusó de manipular las liberaciones de las antiguas FARC sistema informativo la 6 45 mucha atención 216 nuevos contagios y 6 fallecidos en el reporte de COVID-19 de este lunes para el departamento de Santander este lunes el ministerio de salud reportó que en Santander se registraron 216 nuevos contagios positivos por COVID-19 en el país la cifra de casos nuevos es de 2910 Aida Luforero cafecito bendiciones para ti gracias las 6 45 minutos feministas celebran despenalización del aborto hasta los 6 meses en Colombia tras la decisión de la corte constitucional de Colombia de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación o sea 6 meses integrantes de movimientos feministas celebraron el lunes esta decisión frente a la sede del tribunal en Bogotá se siente una fiesta gigante que nos tomó un poco de imprevisto a todas estamos asimilándolo todavía dijo Erika Acosta una de las manifestantes que acudió con una pañoleta verde a la sede de la corte entre parlantes con música todo volumen baile y humo de color verde integrantes del movimiento Causa Justa que presentó la demanda en el tribunal la misma que estudiaba y que pedía la despenalización recibieron la noticia es un logro de la demanda del movimiento Causa Justo que aunque no es total porque pedimos la eliminación total del delito del aborto significa un gran avance para América Latina afirmó Itamaría Díaz activista de este movimiento el tribunal que vela por el cumplimiento de la constitución en Colombia estableció el lunes por una votación 5-4 de su sala plena que se elimina el delito del aborto del código penal en caso de interrupción voluntaria del embarazo hasta los 6 meses después de este plazo es punible a excepción de 3 causales que estaban permitidas en Colombia desde el 2006 malformación del feto riesgo para la vida o salud de la madre y violación Colombia se convierte en este momento en el país con más semanas despenalizadas totalmente agregó días Argentina despenalizó el aborto en 2020 hasta las primeras 14 semanas mientras que en México algunos estados lo permiten hasta las primeras 12 semanas Sistema Informativo Solar 647 minutos en la 107.7 la información del martes 22 de febrero de 2022 53 días han pasado de este año y entre otras noticias a la cárcel integrantes de Los Gatos banda dedicada a robar en fincas turísticas de Melgar y Carmen de Apicalá aunque fueron detenidos por dos hurtos ocurridos este año se presume están vinculados a varios más que se presentaron el año pasado cuando Juan Camilo Parra González Andrés José Sánchez y Cristian Nicolás Caldas Guerrero además de Carlos Eduardo Céspedes Rodríguez fueron afectados con medida de aseguramiento carcelaria por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir hurto calificado y agravado y fabricación tráfico y porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones en dos casos ocurridos este año los investigados fueron detenidos el fin de semana último en una labor conjunta entre el CTI de la Fiscalía General de la Nación seccional Tolima y miembros de la SIJIN del Departamento del Tolima estos punibles los habrían cometido en el servicio de un grupo de delincuencia organizada denominado Los Gatos dedicados al parecer a hurtar personas y residencias en el municipio tolimense de Melgar y Carmen de Apicalá los sujetos usan presuntamente armas de fuego con las cuales ingresan ingresan a las residencias donde se encuentran turistas que alquilan casas quintas fincas o viviendas al interior de condominios residenciales y una vez se apoderan de todos los elementos de valor huyen del lugar por zona boscosa luego las armas de fuego y los elementos hurtados al parecer eran enviados a una finca para ser guardados con la ayuda de terceros cabe resaltar que el pasado 14 de febrero fue detenido en flagrancia un hombre de profesión taxista con armas de fuego y otros elementos de quien se presume estaría vinculado al grupo delincuencial durante las diligencias de allanamiento y registro que permitieron sus capturas y las cuales se llevaron a cabo en zona urbana y rural de Melgar Carmen de Apicalá y la localidad de Bosa en Bogotá les fueron incautadas una escopeta un arma traumática varios celulares entre ellos un iPhone memoria USB y se recuperaron varios elementos hurtados entre ellos un reloj inteligente cuando amanece en Colombia la comunidad es la que informa en los 107.7 FM la comunidad informa las noticias en solar esperanza sáenz nos escribe buenos días solar estéreo gracias por mantenernos informados mil bendiciones desde Cajicá Cundinamarca para saludar a mis hermanos David Solín Sáenz y Aida Sáenz también a la familia Chacón Pardo Dios los proteja amén es el saludo de Esperanza Sáenz para su familia y allegados Adriana desde la Brillantina de Sintonía Solar muy buenos días gracias por acompañarnos Javier Cubides buenos días señora Marta saludos desde Bogotá Javier Cubides la familia Moreno Pérez en la carrera tercera y César Pardo y familia saludito desde la Vega Cundinamarca con Cecilia Moreno Nelly Zuleta hola qué tal buenos días cómo está feliz mañana Mariela Amparo Hernández oyentes con Solar FM Estéreo buenos días Dios del cielo te bendiga y te guarde que tengas un lindo día lleno de bendiciones Mariela Amparo muchas gracias igualmente para ti Jorge Salamanca y familia desde la carrera séptima no se escucha en la 107.7 lindo día que hoy la vida sea para ti como el sol para las flores te deseo un día colmado de amor muchas gracias para Nelly González que también está en sintonía desde la Villa muchas bendiciones para la mesa de trabajo aquí escuchando las noticias gracias gracias por acá Romel Sánchez Adriana Zanabria y demás familia desde la Brillantina Esperanza Sáenz desde Cajicá Cundinamarca y Nelly Zuleta Maritza Díaz también es fiel oyente de las noticias en Solar FM Estéreo 107.7 por acá crearon un grupo que dice solo solteros y nos metieron a los de Solar Estéreo quién sería me da pena pero aquí nos toca retirarnos de ese grupo acá es para recibir saludos complacencias y lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio vereda sector o institución las 6.52 minutos las noticias en Solar en el Magdalena un policía les ha regalado tres viviendas a discapacitados se trata de Heraldis Salas un patrullero que labora en la zona bananera y que con recursos de empresarios y gremios ha donado las viviendas Heraldis Salas patrullero de la Policía Nacional es muy querido por la comunidad de Varela en la zona bananera donde ha logrado gracias a su carisma conquistar a empresarios y ganaderos de la región para que aporten económicamente en estos proyectos sociales que van encaminados en construir viviendas que son para personas de escasos recursos y víctimas de la violencia el dinero para los materiales los busca con recolectas y una vez los obtiene él mismo ayuda a edificar los inmuebles Heraldis Salas es muy conocido en esa localidad de la zona norte de Colombia por su sentido humano y por las acciones que también buscan mitigar los hechos que alteran el orden público este patrullero dijo a Caracol Radio que cuando niño padeció muchas necesidades y llevado por los estragos de él oprobio de la violencia en otros territorios quiso ser mejor persona y hoy con esas iniciativas busca que la comunidad confíe en la institución y siempre esté prestando para ayudar para apoyar en las labores tendientes a mejorar la seguridad Salas dijo que ha regalado tres viviendas al mismo número de personas con discapacidad y a través de los micrófonos de Radio Galeón invitó a la ciudadanía a ser partícipes de estas acciones excelente muy bonito ahí el lío es encontrar quien le apoye a una idea de estas como necesitamos más policías de eso si señor Lorisel Dayala hola Lili Hernández buenos días bendiciones desde Bogotá Lili Hernández en sintonía solar seis con cincuenta y cuatro minutos tengo por acá reporte de casos activos de COVID en el departamento de Santander tres mil cuatrocientos ochenta y seis casos activos la gobernación de Santander informa a la comunidad que este domingo veinte de febrero se reportaron sesenta y ocho municipios con el virus activo para un total de tres mil cuatrocientos ochenta y seis casos en el departamento ellos son Aguada dos Albania uno Aratoca dos Barbosa veinte Barichara uno Betulia cinco Bolívar dos Bucaramanga mil quinientos trece Cabrera uno Capitanejo dos Cerrito dos Charalá diez Charta dos Chima uno Chipata uno Cimitarra seis ve que Cimitarra si tiene Concepción tres Confines uno Curití siete Barranca Bermeja quinientos ocho El Palmar uno El Carmen de Chucurí cinco El Peñón uno El Peñón tres Enciso dos El Socorro sesenta Florian tres Florida Blanca quinientos ochenta seis Galán dos Gambita dos Se nos va Henry Trujillo a trabajar tal vez cierto Adiós feliz día Girón tiene ciento cincuenta y nueve casos activos Cuaca cuatro Guadalupe cuatro Guabata uno Huetza uno La Belleza cinco Landazuri seis La Paz dos Le Brija veinte Los Santos seis Málaga cuarenta y tres Matanza tres Ocamonte ocho Ocamonte seis Hoy va quince Onzaga dos Palmas del Socorro dos Páramo nueve Piedecuesta doscientos dieciocho Pinchote dos Puente Nacional cinco Puerto Wilche siete Río Negro diez Sabana de Torres veinte San Andrés trece San Benito uno San Gil noventa y nueve San Joaquín dos San José de Miranda tres San Vicente de Chucurí catorce Santa Elena de Lopón uno Simacota dos Suaita siete Sucre dos Suratá dos Valle de San José uno Vélez diecisiete Villanueva siete y Zapatoca diez De igual manera se reportaron ciento sesenta y un nuevos contagios de COVID Estos casos se encuentran en los municipios de Bucaramanga sesenta y siete Barranca Bermeja treinta y tres Socorro uno Florida Blanca treinta y dos Girón seis Landazuri uno Lebrija uno Málaga cinco Páramo uno Piedecuesta siete Sabana de Torres uno San Gil cuatro San Vicente de Chucurí uno y Villanueva uno Por otro lado trescientos sesenta es el número de pacientes recuperados del día en Santander correspondientes a Aratoca uno Barbosa cinco Betulia uno Bucaramanga ciento cincuenta y nueve Charala uno Concepción uno Curití tres Barranca Bermeja cuarenta El Carmen de Chucurí uno El Socorro cinco Florida Blanca cincuenta y nueve Girón veinte Huaca uno Lebrija dos Málaga tres Ocamonte uno Oiva uno Páramo uno Piedecuesta diecinueve Puente Nacional uno Sabana de Torres uno San Andrés uno San Gil veintiocho San Vicente de Chucurí dos Simacota uno y Zapatoca dos Desafortunadamente diez personas fallecieron a causa del COVID en el territorio santandereano Bucaramanga cuatro Barranca Bermeja tres Lebrija uno y Piedecuesta uno en San Gil uno en total son doscientos ochenta mil quinientos sesenta y seis casos de los cuales tres mil cuatro cientos ochenta y seis están activos doscientos sesenta y nueve mil trece recuperados y ocho mil sesenta y siete fallecidos la seis cincuenta y ocho en solar estéreo Así estamos llegando a la parte final de las noticias en solar hoy martes veintidós de febrero muchas gracias a todos ustedes los que llegan y se quedan con nosotros en estos sesenta minutos de noticias desde las seis hasta las siete desde los lunes hasta los sábados Dios nos bendiga que tengamos un excelente martes muchas ventas para el comercio recordemos que se aproxima la fecha de el día internacional de la mujer esperamos que compren aquí en el municipio de Cimitarra que su obsequio que su detalle lo saquen acá en el municipio de Cimitarra apoyemos el comercio Dios nos bendiga hasta mañana feliz día con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K ochenta y ocho ciento siete punto siete solar estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander solar FM estéreo una emisora comunitaria participativa solar FM estéreo la nota musical del Magdalena medio